Música Mi nombre es Hugo Marcelo Samaniego Reyes Soy nativo de aquí de Gualaquiza y tengo aquí un jardín botánico un jardín botánico más conocido como el gato al frente de la ciudad de Gualaquiza el cual se compone de 5 hectáreas tengo una cantidad de unas 2.000 orquídeas y todas son de esta zona Las orquídeas u orquídeas nombre científico orquídeas son una familia de plantas monocotiledonias que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que forman micorrisas Música Las orquídeas constituyen un grupo extremadamente diverso de plantas En el jardín botánico El Gato en el Cantón Gualaquiza podemos apreciar una gran variedad de estas esbeltas flores típicas de esta zona de la cordillera Música Un estudio actualizado sobre la flor ecuatoriana determina que la familia de plantas con el mayor número de especies corresponde a las orquídeas cantidad equivalente al 24% de la flora y de esto nos da detalles Hugo quien emprendió en el Cantón Gualaquiza este interesante proyecto ecológico en su propiedad ubicado a 5 minutos del centro de la ciudad Todo esto era una zona de pasto para ganado en el cual yo todos los días he ido trabajando, cultivando, cultivando y he llegado a ser un jardín botánico Tengo orquídeos, tengo miradores, tengo senderos, peseras toda la república de Ecuador que vengan acá a Morona, Santiago, Gualaquiza y vengan y conoces un pedacito de Amazonía un pedacito de jardín botánico Es el Ecuador paraíso de las orquídeas es la Amazonía el jardín de las plantas más encantadoras orgullo de nuestro maravilloso Ecuador Música 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 Música